Bien, pues buenos días, bienvenidos a este Palacio de la Merced. Presentamos esta mañana la 19 edición del Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica, Ciudad de Córdoba y que lleva el nombre de nuestra campeona olímpica de Lourdes Moedano. Un torneo que año tras año va poniendo relevancia gracias a algún trabajo, como puede ser de otra forma, del Club Liceo Córdoba. Este año concretamente vamos a tener la posibilidad de disfrutar un poquito más de 1.500 gimnastas que se van a dar cita durante todo este fin de semana en las instalaciones deportivas municipales como son el Pabellón Mica Alegre. Y bueno, para hablar ya de este evento más concretamente me acompaña hoy aquí en la mesa Antonio Rojas, que es el presidente del Instituto Municipal de Deportes y también Marisol Rojas, que es la presidenta del Club Liceo Córdoba, además de ser también la vicepresidenta de la Federación Andaluza, que además de ser el Torneo Ciudad de Córdoba, pues también englobamos en el fin de semana los campeonatos de Andalucía, tanto en modalidad individual como en conjunto. Y yo a continuación voy a pasar la palabra a Tóra Córdova. Gracias Martín, buenos días a todos y en primer lugar quisiera darle las gracias a Marisol por la invitación que hace el Instituto para estar en esta presentación de uno de los torneos más importantes a nivel nacional de gimnasia rítmica que se ha consolidado en este ámbito y desde el cual mostramos desde el Instituto nuestro apoyo y colaboramos con ellos, con el Club Liceo, para que se desarrolle de la mejor manera posible. Agradecer también la colaboración que hace la Diputación Provincial de Córdoba, apoyando el deporte base, el deporte femenino, que es tan importante para el desarrollo personal de las niñas. Y en concreto esta especialidad de gimnasia rítmica, como digo, va aumentando, sobre todo y gracias a la mejor exponente que tenemos en Córdoba, que es el Ludo Moedano, que todas las niñas se fijan en ellas para ser ya su referente a la hora de la gimnasia rítmica. Destacar que se van a congregar durante el fin de semana en la Ciudad de Córdoba más de 1.500 atletas para el torneo Ciudad de Córdoba y los campeonatos de Andalucía, unos torneos que sin duda marcan esa relevancia que tiene Córdoba en la gimnasia rítmica y se convierte este fin de semana en la capital española de la gimnasia rítmica. Y eso es gracias al trabajo del Club Liceo, de su presidenta, de Manisol, de todo el equipo que tiene detrás de ella y del cual, desde el Instituto Municipal de Deportes, pues queremos felicitarla por ese trabajo tan importante que hace, no solo en este campeonato, sino día a día, durante todo el año, trabajando con las niñas en esta modalidad. Yo simplemente darle la enhorabuena, animarla a que siga trabajando en esta línea y que, por supuesto, el Ayuntamiento y el Instituto Municipal de Deportes va a estar ahí respaldando en todas las áreas de nuestras posibilidades. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Bueno, en primer lugar, gracias por las palabras que habéis dado en este momento. Para nosotros es reconfortante saber que estáis ahí detrás de nuestra, apoyándonos para el trabajo que realizamos. Y lo primero, pues, daros también las gracias por el patrocinio que realiza el Instituto Municipal de Deportes y la excelentísima Diputación. Sin este patrocinio sería muy difícil poder llevar a cabo un evento de esta envergadura. También gracias a todas las empresas privadas que, con su granito de arena, ayudan a que esto también pueda seguir adelante. Importante, daré la gracia a la Federación porque otro año más ha confiado en nosotros en la organización de los Campeonatos de Andalucía. Ya son cuatro años los que se organiza el torneo, junto con los Campeonatos de Andalucía. El torneo son ya 19 años que lleva en cartel y, bueno, ya está consolidado dentro del panorama nacional como uno de los más importantes que se realizan de esta categoría. Durante este fin de semana veremos distintos circuitos competitivos. Estará el Campeonato Precopa, el Campeonato de Copa, el de base y el absoluto, que es clasificatorio para el Campeonato de España. También veremos el individual masculino, que es clasificatorio para el Campeonato de España. Y como novedad, este año tenemos el primer Campeonato de Andalucía de gimnasia estética del grupo. Es una nueva modalidad deportiva que ha cogido nuestra Federación y que, bueno, pues teniendo en cuenta que está empezando, nosotros hemos considerado que es importante incluirla también en nuestro torneo. Y, bueno, van a participar unos 5 o 6 equipos y poquito a poco iremos desarrollando esta actividad también en Córdoba. El Club Liceo participa en todos los circuitos, incluido también en la gimnasia estética del grupo, con tres conjuntos en Precopa, tres conjuntos de Copa, uno del base y uno del absoluto. Y presentamos también un conjunto de estética. También queremos dar nuestro apoyo a la Asociación Sonrisa de Lunales y, al igual que el año pasado, hicimos un proyecto solidario con esta asociación y este año volvemos a trabajar con ellos. Consiste en que lanzamos una oferta a los clubes para que cada club aporte, en la medida de sus posibilidades, alimentos, que suelen ser tipo para desayuno, por acá, lo que son galletas y cosas de este tipo, y el que más aporte, pues el club le da un regalo. Todos esos regalos son aportados por la empresa colaboradora. El club también necesita de todas las personas, de padres, madres y todos los voluntarios, que son personas que están junto a la organización, y que gracias a ellos es posible desarrollar este evento de esta envergadura. Como han dicho mis compañeros, son más de 1.500 participantes durante el fin de semana. Para ello, al menos tenemos unos 100 voluntarios que estarán en los distintos puestos para que tanto las gimnastas, como las entrenadoras, como las jueces y todo el personal que va a participar en la competición se sientan bien, estén atendidos en todo momento y, sobre todo, que la competición se desarrolle correctamente. En principio, los clubes que están inscritos en el Campeonato de Andalucía son 55, en el torneo 1.57, viene gente de Murcia, viene de Madrid, de Mallorca, de Cuenca, Salamanca, de Ceuta y de toda Andalucía. Dar las gracias también a vosotros por que intentéis dar la máxima difusión de este evento y, bueno, pues ya está.